Un año más el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes apuesta por el apoyo a nuestro pequeño y mediano comercio y lo hace a través de la feria más importante de la Comunidad de Madrid de desestocaje, el Sanse Stock, en este caso 2016. Cumplimos 10 años, cumplimos 10 años con todos vosotros y con todas vosotras y lo queremos hacer a lo grande. Para ello, durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, estaremos en el recinto federal de la Marina a vuestra disposición. Sí al comercio, sí a nuestro comercio. Gracias por ver el video.